Así es, ubicados en la rotonda de las Minitas, y es que así como se había indicado que iba a haber una manifestación en contra, también hay una a favor, y me encuentro con Yamilet González de Mujeres Solidarias, Mujeres Socialistas de Honduras, porque ella fue una de las acompañantes en estas delegaciones que estuvo como veedora del proceso de las elecciones en Venezuela. Sí, muchas gracias por la entrevista. Sí, nosotros estuvimos en una delegación de 42 compañeros y compañeras de diferentes organizaciones y movimientos sociales teniendo veeduría del proceso electoral en Venezuela. Queremos aprovechar ese medio de comunicación para decirle a la población hondureña y al mundo que nos ve a través de este canal que las elecciones en Venezuela se dieron en paz, en transparencia, la gente salió masivamente a votar en el proceso electoral y lo que está pasando ahora después del proceso electoral es que la gente está defendiendo la paz en Venezuela. Las elecciones se desarrollaron en total calma, en total paz, donde el proceso, usted para poder ejercer el voto en Venezuela le dura 40 segundos, que es algo importante que nosotros deberíamos de implementar en el próximo proceso electoral para poder tener un proceso transparente, ¿verdad? Sé que hay muchos medios de comunicación que han dicho que nosotros los 42 que fuimos, es que nos fuimos a especializar en un fraude. Ahí se vota con huella digital. Nosotros estamos trabajando en ese proceso. Es un proceso que sería bueno que se hiciera... Nosotros ayer tuvimos una conferencia de prensa para dar a conocer todo el proceso que se vivió allá y nosotros estamos en la defensa del pueblo, en la defensa de la revolución, en la defensa de Maduro y somos los hijos de Morazán y los hijos de Bolívar. Entonces estamos aquí en Honduras apoyando la revolución bolivariana. Ahora, vamos a mencionar que esta delegación puede o en ese momento fue capacitada de algún proceso de elección en Venezuela, por ejemplo, ¿les mostraron cómo las máquinas en específico? Nosotros justo antes, nos fuimos días antes porque el Consejo Nacional Electoral nos da una capacitación para que nosotros conozcamos en qué podemos hacer durante la mesa como observadores, pero sí nos dieron, nos mostraron las máquinas, cómo es el proceso desde que uno entra al centro de votación. Claro que nos dieron una capacitación, porque nosotros también tenemos que estar claros que no podríamos intervenir en el proceso electoral, sino que solo somos observadores, ¿verdad? Pero sí tuvimos un proceso de capacitación todo un día, nos estuvieron capacitando en este proceso electoral. Ahora, ¿totalmente a favor? Totalmente a favor. Estamos nosotros, los que estamos aquí en el... Transparente. Transparente, fue un proceso transparente, en paz. Lo que está haciendo Venezuela es defendiendo la paz, la democracia, la soberanía de los pueblos. Yo creo que cada pueblo tiene el derecho a vivir en paz y en democracia como lo está haciendo el pueblo de Venezuela. Y así que, ¡viva la revolución bolivariana de Venezuela! ¡Viva! Muchas gracias a Yamilet González de Mujeres Socialistas de Honduras. Compañeros, ve usted, aquí en las rotondas de las Minitas con la bandera de Venezuela, estamos a pocos metros también de la Embajada de Venezuela, y también otras pancartas en red de solidaridad, porque, según lo que indican este MITI, es de solidaridad para el pueblo venezolano. De momento, compañeros, retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de Mario Rojas. ¡Viva!